Yo solo tengo medio corazón La otra mitad, tú sabrás dónde has dejado En tus manos entregué No me digas que lo has perdido En tus manos entregué No me digas que lo has perdido Ten cuidado, no vayas a dejar Que se pierda o muera de tristeza Ten cuidado, no vayas a dejar Que se pierda o muera de tristeza Cuando te di la mitad del corazón Te entregué también mi vida entera Cuando te di la mitad del corazón Te entregué también mi vida entera Si no lo quieres regresalo a mí Si lo desprecias tampoco lo abandones Aquí en mi pecho la otra mitad También te quiere necesitar de ti Aquí en mi pecho la otra mitad También te quiere necesitar de ti Porque no vienes y juntos al fin Uniremos tu vida y la mía Porque no vienes y juntos al fin Uniremos tu vida y la mía Y yo tendré completo el corazón Yo te amaré el resto de mi vida Y yo tendré completo el corazón Yo te amaré el resto de mi vida 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 Mientes Quiero yo a ti, quiero que seas franco conmigo, que me entregues tu cariño para poder ser feliz. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solito vivirás. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solito vivirás. Mientes 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 Diciéndome que me quieres, diciéndome que me adoras, como te quiero yo a ti. Quiero que seas franco conmigo, que me entregues tu cariño para poder ser feliz. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solito vivirás. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solito vivirás. Y en él solito vivirás. Nadie es eterno en el mundo, ni tu amor tú serás. Teniendo un corazón, que tanto siente y suspira, por la vida y el amor, todo lo acaban los daños, dime que te llevas tú. Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás. Cuando ya no me vuelvas a perder. Música Música Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar. Música Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. Música No lloren por el que muere, que para siempre se va. Música Música Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. Música 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 Esos bonitos ojos de azules son, los que me tienen, loco por ti mi amor. Música 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 La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Ya sé quién fue la que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue la que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrá de lo que yo seré capaz, por Dios lo juro No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo Le haré pagar por cada lágrima que yo he derramado Le haré pagar multiplicadas por mi luna por una La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino de espinas Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Quizá el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Combinado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Si el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Combinado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Oh, 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 oh Música Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz, quiero saber que has ido de tu vida amor Tu dulce voz responde, que tal como te ha ido, pensé que ya te habías olvidado de mi Tu dulce voz responde, que tal como te ha ido, pensé que ya te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte, si has sido tu en mi vida, la prenda mas querida, la engreida de mi amor Como voy a olvidarte, si has sido tu en mi vida, la prenda mas querida, la engreida de mi amor El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor Música Música Como voy a olvidarte, si has sido tu en mi vida, la prenda mas querida, la engreida de mi amor El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con insistencia, para decirte que te quiero, para decirte que me muero Ya no soporto, mas tu ausencia, te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Música 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 Poquito a poco, te olvidaré, poquito a poco, no te veré, poquito a poco, no te veré, poquito a poco, no te veré, fuiste mala y perversa conmigo, me engañaste con mi mejor amigo Música 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 Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser, la salvación de mi alma, el nada misterioso que cure las penas de mi corazón Música 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 Solo con tu amor salvarás mi alma, finita linda Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido salvarás mi alma Si un día te quise mi amor, yo no lo niego Pero te fuiste mi amor sin comprenderlo Pero algún día volverás arrepentida Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Pero algún día volverás arrepentida Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Día marcada volverás Día marcada volverás hacia mis brazos Cuando en mi peche otro fuego abrigarán Día marcada volverás hacia mis brazos Cuando en mi peche otro fuego abrigarán Si un día te quise mi amor, yo no lo niego Pero te fuiste mi amor sin comprenderlo Pero algún día volverás arrepentida Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Pero algún día volverás arrepentida Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Día marcada volverás hacia mis brazos Cuando en mi peche otro fuego abrigarán Día marcada volverás hacia mis brazos Cuando en mi peche otro fuego abrigarán Día marcada volverás hacia mis brazos Cuando en mi peche otro fuego abrigarán Música Música Sé muy bien que tú comprendes La pena tan grande que llevo dentro de mí Vivo desolado y triste Desde que te fuiste no sé lo que es vivir Pero si este cruel sentimiento No vale la pena y te voy a olvidar Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Música Si tú me quisieras de verdad Yo no voy a olvidar Yo no me haría sufrir Yo no me haría sufrir Al fin me he llegado a comprobar Yo no me haría sufrir Y así no se puede vivir Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Si tú me quisieras de verdad Tú no me haría sufrir Tú no me haría sufrir Yo no me haría sufrir De vivir sin amor Y a mucha nota contigo pana Y a mucha nota contigo pana ¿Qué pasa hermano? ¡Chúpate la plata! Música Hermano me has contado tu historia y la fortuna que tienes en el banco Pero ella a ti ya no regresa aunque le ofrezcas a cambio las estrellas Yo te aconsejo, rástate la plata, pide otra botella Ya no le ruegues que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata, sácala del banco Si tú te mueres, otro la gozará Música Hay mujeres que son muy mal llevadas Teniendo todo, así se van con otro Para después estar arrepentidas Cuando aquel hombre con otra las engaña Por eso hermano, gátate la plata, pide otra botella Ya no le ruegues que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata, sácala del banco Si tú te mueres, otro la gozará Música Música Hermano me has contado tu historia Y la fortuna que tienes en el banco Y la fortuna que tienes en el banco Pero ella a ti ya no regresa Aunque le ofrezcas a cambio las estrellas Yo te aconsejo, rástate la plata, pide otra botella Ya no le ruegues que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata, sácala del banco Si tú te mueres, otro la gozará Si tú te mueres, otro la gozará Si tú te mueres, otro la gastará Si tú te mueres, otro la gozará Música Dices que estás arrepentido Dices que quieres volver conmigo Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero Ya tengo otro cariño Que así me ha comprendido De todas mis desdichias Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero Ya tengo otro cariño Que así me ha comprendido De todas mis desdichias Porque yo fui Desdichada a tu lado Porque yo fui Una mujer burlada Burlaste mi cariño Que con pasión te daba Jugaste con mi vida Sin importarte nada Hoy vienes suplicando Que yo vuelva contigo Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero Música Música Porque yo fui Desdichada a tu lado Porque yo fui Una mujer burlada Burlaste mi cariño Que con pasión te daba Burlaste con mi vida Sin importarte nada Hoy vienes suplicando Que yo vuelva contigo Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero Eso no puede ser, ya no Porque ya no te quiero Música Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Música Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro que ahora tienes No, no eres mi pasatiempo Tampoco eres mi aventura Tal vez sea una locura Quererte como te quiero Y aunque me niegues tu amor Te juro que por ti me muero Y aunque me niegues tu amor Y aunque me niegues tu amor Te juro que por ti me muero Por ti daría la vida Todo lo dejo por ti Déjame que yo te quiera Negrita, no seas así Si quererte es una locura Quiero pronto enloquecer Déjame que yo te quiera Negrita, no seas así No, no eres mi pasatiempo 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 Déjame que yo te quiera Negrita, no seas así Si quererte es una locura Quiero pronto enloquecer Déjame que yo te quiera Negrita, no seas así Déjame que yo te quiera Negrita, no seas así Cuántas noches bellas contigo pasé Cuántas noches tristes sin ti pasaré Cuántas noches bellas contigo pasé Cuántas noches tristes sin ti pasaré Quiera Dios que un día te acuerdes de mí Y donde te encuentres tú pienses en mí Cuánto sufrimiento al perder tu amor Cuánta soledad si no estás conmigo Cuánto sufrimiento al perder tu amor Cuánta soledad si no estás conmigo Quiero que comprendas Todo lo que tengo dentro de mi alma Es para ti mi amor Es para ti mi amor Quiero que comprendas Todo lo que tengo dentro de mi alma Es para ti mi amor Un corazón grande, tierno y soñador Un rincón de mi amor Un corazón grande, tierno y soñador Un rincón de mi alma donde puedas vivir Y si tú comprendes mi ruego de amor Te juro por siempre serás mi querer Y si tú comprendes mi ruego de amor Te juro por siempre serás mi querer Dentro de mi alma, dentro de mi mente Vivirás por siempre mi linda mujer Dentro de mi alma, dentro de mi mente Vivirás por siempre mi linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer Tu traición me ha inspirado Solo venganza Y a no hacer caso En promesas de mujer Hoy solo pienso Saciarme de sus encantos Y yo brindarle Caricias y amor fingido No me quisiste Fuiste mala Y no lo niegues No me quisiste Fuiste mala Y no lo niegues Ahora que has vuelto Tienes el rostro marchito Tus bellos ojos Tus bellos ojos Agorriados Por el llanto Te quise Te quise tanto En verdad Que te marchaste Que te marchaste Sentenciándome al castigo De verte en brazos Del mejor De mis amigos Te quise Te quise tanto De verte en brazos Te quise tanto Que te marchaste Que te marchaste Sentenciándome al castigo De verte en brazos El mejor de mis amigos Aunque me muera de dolor no te perdono Aunque me maten la angustia y la pena Aunque tomando en las barras yo muera No te perdono, no, no te perdono Aunque me vuelva un por diosero y vagabundo Aunque me encuentre completamente solo Aunque me vea tirado al abandono No te perdono, no, no te perdono No te perdono pues no puedo perdonar A quien me hizo mal Y sin motivo Cuando te fuiste y abandonaste este hogar No supiste pensar Y hoy te castigo Aunque me muera de dolor jamás te perdonaré Ingrata mujer por el daño que me hiciste Aunque me muera de dolor no te perdono Aunque me maten la angustia y la pena Aunque tomando en las barras yo muera No te perdono, no, no te perdono Aunque me vuelva un por diosero y vagabundo Aunque me encuentre completamente solo Aunque me vea tirado al abandono No te perdono, no, no te perdono No te perdono pues no puedo perdonar A quien me hizo mal A quien me hizo mal Y sin motivo Cuando te fuiste y abandonaste este hogar No supiste pensar Y hoy te castigo Y hoy te castigo Estoy triste porque te vas mañana Estoy triste porque me dejas solo En cambio tú Que alegre estás Porque te vas Te vas mañana No te importa que yo sufra No te importa que yo llore No te importa ya mi vida No te importa que yo sufra No te importa que yo llore No te importa ya mi vida A quien le contaré mis penas A quien le contaré mis alegrías Mis inquietudes Si tú no estás Música Estoy triste porque te vas mañana Estoy triste porque me dejas solo En cambio en cambio En cambio tú Que alegre estás Porque te vas Te vas mañana No te importa que yo sufra No te importa que yo llore No te importa ya mi vida No te importa ya mi vida A quien le contaré mis penas A quien le contaré mis alegrías Mis inquietudes Si tú no estás Si tú no estás Gracias por ver el video.